Para dividir empezamos viendo siempre este primer número, pero como vemos es menor que el de adentro, así que no alcanza, por eso juntamos, ahora es 17, ya no es menor, ahora sí, 8 multiplicado con qué número me acerco a 17, pero sin pasarme, 8 por 3, 24 se pasaría, así que 8 por 2 queda 16 y se coloca justo debajo para restar, la resta 17 menos 16 es 1, así. Si no necesitaríamos decimales ahí terminaría todo, pero vamos a seguir, entonces ya se restó, tendría que bajar un número por acá, pero como no hay número que baje, se completa con 0, y cuando completas con 0 así de donde no había número, se pone punto, ahora 8 por cuánto para 10, sin pasarme por 1, 8 por 1 es 8, ahora se resta 10 menos 8 es 2, ya está, y de nuevo tiene que bajar algún número, pero como no hay, se completa con 0, ahora 8 por cuánto para 20, por 2, verdad, porque da 16, así, sin pasarnos, ahora restamos 20 menos 16, 4, y de nuevo se completa con 0, ahora 8 por cuánto para 40, 8 por 5, 40, y restamos 40 menos 40 es 0, y cuando así al final como residuo queda 0, ahí termina la división y la respuesta, o sea el cociente es lo que está por acá, ya. Ya.